¿Quieres tener el mejor equipo? En la descripción la página de monedas más barata con el código descuento Pollo Y si sabes de fútbol, duplica tus monedas de Ultimate Team y hazte rico apostando en UtecoinBets Muy buenos a todos, aquí DaconePollo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mejor Fútbol Digital ¡Tenemos ahí a Andargo acojonado! ¡Tengo miedo ya, tengo miedo! ¡Qué pasa, qué pasa! Vamos a hacer un FUTDRAFT en un minuto, la verdad que posiblemente de lo más doloroso que haya hecho Ayer os puse un tweet donde decía que dolía más arrancarse un pelo de la nariz o un pelo de la barba Yo reconozco que a mí de la barba, me duele muchísimo de la nariz, pues bueno, duele también ¡Mira de la barba, de la barba uno ya! ¡Mira, mira de la barba! Pero si tú tienes ahí barba de pelusa Y bueno, vamos, al final dijisteis que de la nariz, así que nos arrancaremos con unos 10 pelos más o menos, o 7 pelos de la nariz Y veremos qué pasa, tengo por aquí a Andargo A Andargo, ya, sí, ya lo he dicho antes, ¿qué pasa? ¡Chevalo, otra vez! Que está medio acojonado, que no sabe qué será, qué será Y bueno, ya sabéis, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Bueno, fútbol hace en un minuto, primero lo hace... ¿él o yo? ¿Él decide? Eh... tú Ah, primero lo hago yo Y luego lo hace él Y el que tiene menos media, pues pierde, no hay más Recordad que tenéis el canal de Andargo en la descripción Ir allí, suscribiros, dar like ¡Y vamos allá! Vamos a ver quién le toca hacerlo Y bueno, señores, antes de nada también agradeceros los 400.000 suscriptores que ya hemos llegado A ver si subo un especial dentro de poco Así que gracias enormes a todos Último día del gorro, ¿eh? Último día del gorro, espero que me dé suerte en este reto Pero ya era hora, que te lo ponía hasta la pa' cagá Venga, va Vamos a ver el capitán ¡No me sale una leyenda! Uy, qué pena ¿No? No me sale una leyenda bueno ¡A la de One ¡A la de Two ¡A la de Three! ¡Vamos! Venga, 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 ven, venga Cuesta no te queda tiempo, apenas casi, eh 55 segundos la máquina No hay tiempo a la vez No te salió nada tampoco ¡Vale, vale, vale! ¡Toma ahí la media! Doy de Dios Ay de ordinar ¡Toma ahí la media! ¡Madre de Dios! ¡La media! Porque hay que coge químicas mesmo ese el izquierdo tampoco no no mira como coge este uuuh 3 segundos uuh madre de dios la media increible joder 20 segundos increible cuantos? me queda la vida 15 a la de 10 a la de te voy a ganar la palizá jajajajajajaja y..y tiempo ni me muevo ya,ni me movian ni me movian,porque ellos noventa de quimicaaa GB lonos 90 90 de quimica 2 84 de valoracion si señor y esperate que me falta un entrenador cara. casi lo he hecho perfecto Eso, esa es la cara que se te queda, esa Noventa y tres, noventa y tres Noventa y uno Noventa y tres Bueno Señores, una de las veces Que mejor lo he hecho Si yo soy un desgraciado de la vida Si yo tan sosoleado en verano Y cuando salga la calle llueve 177 de valoración 93 de química y 84 de media Bueno largo Tienes una tarea difícil que conseguir Que capitán te ha salido, te ha salido alguna leyenda No Leonardo, Neymar, Sturridge, Agüero Pues elige el que quieras Venga, en tres Dos Venga, en tres Dos Tengo que darle a comprar a mi plantilla cuando cuente tú, ¿no? Sí, a darle así Venga, vale En tres Dos Uno Go Coño, vamos Venga, venga Se va el tiempo, se va el tiempo Ojo, que no tienes química Ojo, ¿has visto el delantero? Que te calle ya la puta Pero te has quedado, te has quedado con el delantero Madre de Dios Madre de Dios, el defensa Que grande, tío O sea, pero el del banquillo Que no sé qué está haciendo 40 segundos ahora Uy, 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 se acerca el medio minuto, ¿eh? Yo no estoy viendo su plantilla, ¿eh? Señores, no estoy viendo su plantilla, pero Pero el defensa que tiene el banquillo es Dios Pero me da la química 25 Madre de Dios, algo que ya solo te quedan 20 No da igual ya, así ya han perdido Pero inténtalo 13 Pero estoy intentando Ojo, 10 Vamos a ver 7 4, 3, 2 3, 2, 1 Tiempo A ver, puedes elegir entrenador tranquilamente Sí, ya, entrenador pa mierda pa mi prima No, yo todavía no sé la media que tiene Porque no lo estoy viendo A ver, venga ¿Cómo está el tema? 55 ¿Cuánto? 55 ¿De química? De valoración de esa mierda 155 22 de química y 83 de valoración Loool Bueno, señores, pues obviamente paliza Talgo que venía aquí a humillarme y... A ver, a ver ahora como me quito yo el pelo de la herida y tío A ver, voy a coger movilento largo pa ponérmelo de... De espejo, ¿no? Busca la aplicación de espejo A ver, ¿qué hago? ¿Me los quito aquí a distancia? Sí, bueno señores Ha perdido largo Es lo que hay Es lo que hay Ha perdido largo Pero mira, voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Si llegamos En este vídeo A 10.000 likes Empiezo yo un directo Quitándome dos o tres A tu... A tu favor, digamos Y voy a hacer 80.000 cuentas nada más Que pasa Pero ahora vamos a ver No sé cómo se los quita a él ¿Y si no soy capaz de quitarme pelo? ¿Cómo que no? O sea, ya te los puedes quitar Ya A ver, ¿te lo oí? Venga, dale Joder, tío Lo pienso y parece que... Eh, aquí hay uno Uy, ese no ha dolido, eh No hay que no ha dolido, chaval Se me están sentando los labios Joder Eh No Uy, uy, uy Ya lo estás pasando mal Ahí que se me resbala No, el que me he quitado cuatro Ese cuenta como uno, eh Y mi polla también cuenta como uno Vanse Vanse Van, tres Y mi polla Vanse Venga Joder A ver la otra Yo creo que me ha acabado los pelos de la derecha Dos Más Otro Nueve Ojo, ojo Joder Otro más Die Ojo Saca las uñas Espartada Doce Toma Me cago en Dios Y el último Y el último ¡Suuu! Dios ¿Qué estás llorando? La emoción Loll Ahí me dio Bueno señores Vale, le vamos a dejar pasar Que se le ha quitado cuatro de una Y bueno señores Espero que os haya gustado Dejad vuestro like No olvidéis suscribiros Ya sabéis que tenéis el canal de Dargo En la descripción Que eh Por lo menos se ha quitado más Ha quitado más de lo De lo que era Dejo que se ha despidado Dargo Pues un saludo a todos chavales Y espero que Estáis muy felices Lo he dicho Espero que os haya gustado En el video Todos quedáis like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Hasta el próximo Si recojo el mando No tengo rival Termino otro video Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar Evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Si corral Abre un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más videos Más videos Más videos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con pollo Ah